Buenas tardes con todos, siendo la hora ya avanzada, listo para el almuerzo, creo que lo mejor se dejó para el final. Tenemos acá a nuestros directores nacionales de Chile, con Verónica Trammer, con el cual tenemos una relación excelente a nivel de comercio, economía, finanzas e inversiones sobre todo, con Alberto Lora, que acaba de llegar de Colombia, él es experto en el tema agroalimentario en ProColombia y ahora está desarrollando como directora acá en Perú, una de las principales plazas para Colombia en materia de comercio. Y finalmente a Daniela Robles, con la cual tenemos una gran amistad, tenemos el desarrollo de muchos proyectos de avanzada con Perú, sobre todo en temas que luego vamos a hablar un poco más al detalle. Entonces, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y las gracias por participar con nosotros en este foro en el cual tratamos de transmitir lo que hemos avanzado como gobiernos en materia de comercio, específicamente porque hay otras materias mucho más que estamos manejando a nivel de Alianza del Pacífico y el principal logro que vamos a tener en algunas semanas es la puesta en vigencia del TLC de la Alianza del Pacífico, con lo cual ustedes van a comenzar a aprovechar de manera inmediata todos los beneficios que tenemos y que hemos nosotros como gobierno desarrollado para todas nuestras comunidades y especialmente para los exportadores. Entonces, vamos a iniciar una ronda de preguntas acerca de las perspectivas que tienen cada uno de los países a nivel de sus directores nacionales acá, desarrollando actividades en Lima y también luego, si ustedes desean, algunas preguntas para ellos también, que son la voz de sus países en ese tema de la Alianza del Pacífico. Comenzamos como la presidencia de la Alianza se maneja alfabéticamente, lo vamos a hacer así también, con Verónica de Chile, luego participaremos con Alberto de Colombia y finalmente con Daniela de México. Y tenemos alguna pregunta para Verónica, con la cual iniciaremos este panel, ya que nosotros hemos trabajado muchos temas en la Alianza del Pacífico y una de las grandes preguntas que siempre surgen es, ¿por qué tan bajo el comercio entre nosotros? Cada uno de los países acá, los cuatro, Perú, Chile, Colombia, México, estamos desarrollando actividades comerciales muy potentes a nivel global, con montos muy considerables, pero el comercio entre nosotros es todavía muy bajo. Está entre el 4 al 6% promedio y Perú tiene, creo que uno de los más bajos, está entre el 2 o 3% exportando a estos países. Entonces, nosotros como gobierno hemos desarrollado una plataforma de actividades y acciones y ahí le pido a Verónica, ¿cómo piensas que Alianza del Pacífico beneficiaría en este incrementar el comercio, el flujo comercial entre nuestros países de Alianza del Pacífico? Gracias Mario y muchas gracias a PromPerú por la organización de este día, que está también siendo realizada también en México y bueno, nosotros celebramos en Chile la próxima semana, la semana de Alianza del Pacífico. Y le agradezco la paciencia por estar aún en esta actividad y por escucharnos. Bueno, mira, básicamente yo creo que el tema que todos se preguntan en todas las reuniones de la Alianza del Pacífico es cómo dar a conocer cada vez más la Alianza del Pacífico, cómo transmitir los beneficios que esta alianza tiene a las empresas PYME, a ustedes que están aquí presentes. Y por lo tanto, hay una cosa bien obvia y bien fácil, es que no nos cansemos nunca de difundir y difundir y difundir lo que es la Alianza y sus actividades y cuáles son los beneficios de los distintos sectores. Para eso la Alianza ha generado bastantes instrumentos y bastantes actividades. Ahora, yo tengo la impresión de que una cosa es que nosotros contemos y nosotros articulemos estas actividades, como las macrorruedas, que se hizo la última vez en Paracas y tenemos este año en Chile, las macrorruedas es un elemento súper fuerte y súper potente, donde participan un montón de empresas PYME de los cuatro países y es un centro muy neurálgico de conocimiento entre los distintos actores de las PYME de los distintos países. Pero yo creo que es importante difundir los casos de éxito, los casos como los que recién escuchamos. Yo siempre creo que los pares son los principales y los actores más relevantes para darles a conocer a ustedes mismos cuáles son los beneficios de la Alianza. Y por lo tanto nosotros como actores públicos tengo la impresión de que tenemos que hacer un esfuerzo por identificar cada vez más los casos de éxito de las empresas PYME y darlos a conocer. Este pienso que también es uno de los principales elementos para que ustedes se identifiquen con este tema. Ahora, yo vengo, llevo en ProChile casi 20 años y vengo del sector servicios y por lo tanto uno de los aspectos que yo creo que es crucial de las áreas que es muy relevante para poder incrementar el comercio intra Alianza del Pacífico tiene que ver con el sector servicios. Este es un sector intangible de consultorías, de servicios profesionales, de servicios de animación, de servicios de tecnología. Básicamente tiene que ver con el talento de cada uno de ustedes. Lo que se exporta en servicios es talento y todos ustedes tienen. Por lo tanto es un sector que fomenta las alianzas estratégicas, que es un concepto que hemos visto, ustedes han escuchado durante toda la mañana. Se trata de fomentar cada vez más las alianzas estratégicas entre la Alianza del Pacífico y el sector servicios. Yo creo que es un sector prioritario en ese objetivo. Los proyectos de infraestructura, nosotros en nuestros países tienen tremendas carencias en infraestructura y hay muchas, muchas empresas pymes que proveen y participan de estos proyectos con equipamiento, con servicios, con insumos. Y creo que la Alianza del Pacífico no le ha dado probablemente un ámbito relevante y especializado al sector servicios. Si bien se toca tangencialmente en algunas actividades, pero no le han dado la relevancia que tiene. Por lo tanto yo quisiera poner el tema de servicios y que además tiene que ver con algo que acá mismo se presentó ayer, que fue el tema del Perú Service Summit. Junto con felicitarlos porque no alcanzé a hacerlo ayer en la presentación. Pero el Perú Service Summit es un instrumento, es un elemento que genera el Perú Service Summit, que es excelente, que les doy, es todo un orgullo para ustedes. Nosotros hemos desde Chile incentivado mucho la exportación de servicios y lo que han logrado acá de establecer el Perú Service Summit con compradores casi de gran parte del mundo, por lo menos de América Latina, es un ejemplo y es un ejemplo claro de favorecerla del Comercio Intralianza del Pacífico. No quiero extenderme más, probablemente hay otros, mis compañeros también van a interactuar, pero sí quería dar dos mensajes, el tema de servicios como elemento fundamental como para aumentar el comercio intrarregional y el tema también de identificar casos de éxito. Ustedes mismos son nuestros principales difusores. Y complementar el tema de servicios, no me quería olvidar también del tema de las inversiones. Actualmente, de las inversiones de América Latina, creo aproximadamente el 40% va a los países de la Alianza del Pacífico. Ese es un área que yo creo que tenemos que aumentar, dando a conocer cada vez más los proyectos de inversión de nuestros países y donde ustedes, empresas pymes, tienen posibilidades. Asociado a los proyectos de inversión está todo el comercio de servicios. Hay consultorías, hay comercio de equipos, de bienes e insumos, muy ligados a los proyectos de inversión. Y por lo tanto, el dar a conocer estos proyectos, también creo yo que podría gatillar que se aumente el comercio, podría contribuir a gatillar, quizá aumente el comercio intralianza. Hay algunas cifras también que dicen que, no sé, tú me vas a corroborar, Mario, que el 9% el comercio de Perú tiene que ver, se destina a la Alianza del Pacífico. Colombia entiendo que es el 11, las cifras que tenemos nosotros son como el 7% y entiendo que México es una cifra bastante menor. Por lo tanto, hay un espacio enorme, enorme para todos nuestros países de incrementar el comercio entre nuestros países. Y bueno, ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Y también yo voy a hacer énfasis, porque probablemente mis compañeros tienen otros expertos, pero en el tema de los servicios, quizás el comercio intralianza, los servicios implican que las empresas se instalen en los distintos mercados. Nosotros en las presentaciones de los consejeros de Perú en México, en Colombia y en Chile, mencionaron muchas empresas peruanas que están instaladas en los mercados. Lo mismo pasa en el caso nuestro. Ese hecho, el que las empresas se vayan instalando en los mercados de la Alianza, probablemente también hace que se disminuya en las estadísticas del comercio intralianza, que es un factor que también uno tiene que tener en cuenta. Cuando ya las empresas se instalan acá, ya no aparecen como exportaciones de un país a otro y por lo tanto hay unas cifras que pueden estar escondidas y que efectivamente el comercio pueda ser un poquito mayor de lo que efectivamente se muestra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Verónica. Sabemos que tu corazón está con el tema de servicios. Y es algo importante, porque realmente los servicios que nosotros desarrollamos a nivel de Alianza del Pacífico y sobre todo Perú, los principales mercados son los que están en Alianza del Pacífico. Y quería, antes de entrar con Alberto de Procolombia, mencionarles que también ustedes tienen dos oficinas comerciales conjuntas en Marruecos, que se va a inaugurar en estas próximas semanas, en Casablanca específicamente, y una en Estambul, en Turquía, donde estamos las cuatro agencias de promoción dando servicios a todos los empresarios que deseen realizar acciones en este mercado de Turquía, que es un mercado muy potente, que es un nexo entre el Asia y Europa, y en el cual ustedes pueden requerir los servicios de las cuatro agencias que tenemos nosotros ahí en Turquía. Bueno, y sobre el tema de servicios un poquito, hay un fondo de 100 millones de dólares, en el cual varios millones de dólares están destinados a las pymes, a las maras de servicios, y además para un tema específico a nosotros que nos conviene que estamos desarrollando las franquicias. Entonces, ahí estamos desarrollando un fondo específico para poder movilizar todo este comercio especial que es el de servicios. Ahora, entrando con Alberto, de hecho, uno de los principales beneficios que vamos a obtener nosotros cuando se ponga en marcha el TLC de la Alianza del Pacífico, que es el protocolo adicional, es el tema de la acumulación de origen, lo cual nos permite a nosotros, entre los cuatro países, armar un producto entre los cuatro y lanzarlo a los cuatro países o al interior nuestro. Hay un proyecto especial que está trabajando en Colombia, y Alberto explica un detalle adicional sobre un aspecto muy importante que va amarrado con el TLC, que son las compras públicas, donde ya los peruanos estamos desarrollando ya actividades a nivel de la Alianza del Pacífico, participando en licitaciones de gobiernos centrales y gobiernos regionales en diferentes países, con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Sabemos que hay un piloto en la Alianza del Pacífico entre empresas colombianas y chilenas para participar por ambos lados en los programas de licitaciones públicas. Y ahí, Alberto, te pediría un poquito más, si tienes alguna información adicional, y además que nos comentes este tema de la acumulación de origen, que también nos llevaría a procesos de encadenamiento productivo que buscamos también en la Alianza del Pacífico. Primero, agradecer por la invitación. La verdad, estamos muy complacidos de que este sea la primera vez que se realiza el Día de la Alianza del Pacífico, que entiendo va a institucionalizarse en los cuatro países de aquí en adelante. Nosotros, desde ProColombia, pues tenemos una agenda muy comprometida con este proceso de integración de los países de la Alianza del Pacífico. Y la verdad, en el tema de origen, hay dos temas críticos cuando uno negocia los acuerdos comerciales, cuando firma los tratados. Uno es el de origen y el otro es el de compras públicas. Son temas complejos que para los empresarios resultan a veces claves, porque son factor de competitividad fundamental para llegar a los diferentes destinos en los países miembros del acuerdo. Y por eso, el concepto de origen, pues lo que busca es que los bienes originarios de esa región que se ha conformado, sean los que se beneficien de ese acuerdo. Los empresarios que utilicen materias primas originarias de la región, de México, de Chile, de Perú o de Colombia, sean beneficiarios del tratado y se beneficien de los descuentos arancelarios que implica ese tratado. Entonces, por eso es clave el tema de origen. ¿Qué venía pasando hasta este momento? Los acuerdos eran bilaterales y esos acuerdos bilaterales también tienen normas de origen, pero implicaba que si yo iba a exportar a México, tenían una norma de origen distinta a si iba a exportar a Chile. Y eso, desde el punto de vista empresarial, es complejo, porque entonces tienes que tener casi que una línea de producción para un país y una línea de producción para otra con materias primas. La misma materia prima traída desde dos orígenes distintos, si se importaba. Y eso tiene unas afectaciones en términos de costos y de competitividad. En este momento, la norma de origen lo que permite es que se acumule de los cuatro países. Es decir, que las materias primas pueden venir de México, de Chile, de Perú o de Colombia, sin ningún problema, y se exporten a los cuatro países el producto final, cumpliendo la norma de origen. Obviamente, hay unas normas que se llaman las reglas específicas de origen, que están a nivel de producto, que es necesario mirar muy bien, revisarlas muy bien, para lograr aprovechar esa flexibilidad y esa simplicidad que ahora tiene el acuerdo en la Alianza Pacífico. Eso favorece los encadenamientos productivos entre los países. Eso favorece que la oferta exportable agregue valor. Sabemos que el 65% de las manufacturas van a los países de la región. Entonces, eso hace que ese nivel de manufacturas se aumente, porque se van a dinamizar los procesos de exportación entre los países. En el tema de compras públicas, ustedes saben que los estados son grandes compradores de bienes y servicios, pero también tradicionalmente los estados privilegian las compras de sus países, privilegian las compras de las empresas originarias o las empresas que están en sus países. En el marco de estos tratados, se flexibiliza esa posición y se busca que otras empresas participen también de los procesos licitatorios que se realizan en los países a nivel de compras públicas. Y esto hace que entonces empresas de Perú puedan participar en los procesos de compras públicas en Colombia y viceversa, o en cualquiera de los países de la Alianza Pacífico. Y ya hemos avanzado en un proyecto piloto con Chile, particularmente, en donde 14 empresas colombianas estuvieron el año pasado visitando Chile, conociendo primero de ese proceso de compras públicas en Chile y hemos contado con todo el apoyo del gobierno chileno que nos facilitó el acceso a esas bases de datos, a esos formularios, a esas formas, capacitaron a las empresas y eso ha hecho que el conocimiento primero mejore, porque no son procesos fáciles, y que se vaya generando experiencia de las empresas que quieren participar en los procesos licitatorios de compras públicas en los diferentes países. Así que ese proyecto piloto está abierto para los demás países, el Banco Interamericano de Desarrollo, que yo entiendo que ha venido apoyando esta actividad y la vamos a repetir en otros países. Entonces, claro que hay que identificar el potencial primero, luego realizar esa capacitación y finalmente llevar adelante un proyecto piloto como el que se hizo entre Colombia y Chile para finalmente aprovechar el acuerdo. El objetivo final es aprovechar el acuerdo y que se generen más interrelaciones comerciales entre los cuatro países. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Y acá nos ha demostrado que estamos desarrollando instrumentos innovadores, que es el tema de encadenamientos productivos, que aunque suene muy, este tema se maneja ya hace mucho tiempo atrás, realmente todavía no logramos casi en el mundo detectar un encadenamiento exacto que nos pueda nosotros catapultar, porque tienen que tener en cuenta que la Alianza del Pacífico tiene como mercado exclusivo o mercado muy prioritario el Asia-Pacífico. O sea, cómo nosotros como Alianza juntarnos con empresas chilenas, mexicanas y colombianas podemos dar el salto competitivo y hacernos sostenibles y rentables en el mercado asiático. Es uno de los grandes retos que tenemos como Alianza y por eso es que estamos desarrollando estos instrumentos de encadenamientos productivos. Y también, ¿por qué no aprovechar el tema de las compras públicas? Es un tema que para cuando nosotros abramos el abanico, de hecho Perú va a ser el que más va a recibir compradores extranjeros, sobre todo Alianza del Pacífico, porque nuestro sistema es muy simple en comparación con los sistemas que tiene, sobre todo Colombia y México, donde la estructura política es mucho más compleja que la nuestra. Nosotros tenemos en una sola página web absolutamente el 100% de las compras públicas en toda la República Peruana. Es un tema que estamos trabajando, por eso hemos desarrollado el piloto entre Chile y Colombia, que hay que tener en cuenta que también está liderado por el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Y ahora este año vamos a proceder a abrir el abanico para que los cuatro países comenzamos a conocer un poco más de cómo se puede comprar efectivamente y participar en estas licitaciones de los diferentes tipos de gobiernos que hay en los países. Ahora finalmente vamos a pasar con Daniela Robles, la directora de ProMéxico, que ya tiene casi dos años y medio, acá en Lima, que ha desarrollado una labor espectacular porque ella viene de la oficina que abrieron en Argentina, en Buenos Aires, y vino acá para activar todo este tema, no solo de Perú, sino también de Alianza del Pacífico. Y es ahí, la semana pasada estuvimos en Bogotá en un encuentro más de la Alianza del Pacífico y México mostró un programa espectacular que tiene con los Estados Unidos llamado MUSEIC. El MUSEIC es una alianza que tiene el gobierno norteamericano con el gobierno mexicano para tratar de mapear todos los clústeres innovadores que hay en ambos países y de esta forma comenzar a intercambiar información, contactos empresariales, fondos y finalmente negocios entre empresas norteamericanas y empresas mexicanas que están establecidos en ciertos clústeres que ellos han detectado como potenciales e innovadores entre ambos países. De hecho, es un tema que a mí me sorprendió, inclusive lo vamos a proponer como un trabajo en Alianza del Pacífico para mapear todos estos nodos de producción que hay entre los diferentes países para unirlos y hacerlos mucho más sinérgicos y competitivos para finalmente buscar el Asia Pacífico. No sé, Daniela, cómo tú ves esa propuesta de poder trasladar esta experiencia que tiene México a nivel de clústeres y en este tema específico, cómo el tema de la cadena producida global que manejan ustedes como México también podría trasladarse a Perú. La ministra nos dio un ejemplo de la industria automotriz, de hecho hay muchos otros ejemplos que podríamos replicar con lo que ha avanzado México en este aspecto. Hola, Mario, muchas gracias. Gracias a todos por seguir aquí, como dijo Verónica. Bueno, y también es importante destacar que estamos en tiempo remoto llevando este seminario tanto en México como en Perú y en día seguido nos van a acompañar Chile y Colombia con este mismo seminario del Día de la Alianza. Sobre los clústeres y el tema de la alianza de competitividad e innovación entre México y Estados Unidos. Me parece importante retomar el tema de clústeres como en México lo hemos empezado a concebir, en el cual consideramos al clúster un conjunto de complementariedad más allá de únicamente una ubicación geográfica. Creo que esto es importante porque implica más allá de ponernos todos juntos en una colonia en México. Implica el ponernos todos juntos, pero que estén aquellas empresas que dan valor agregado a algunas otras. Y esto es como la base principal a través de la cual nosotros lo hemos integrado. Este tema de clústeres y de sectores se ha integrado como parte de nuestro Plan Nacional de Desarrollo a 2018 y dentro de este plan se han establecido diversos sectores, entre los cuales existen los sectores maduros, que para nosotros son los sectores textil, cuero, calzado, madera y muebles y alimentos procesados. Después tenemos sectores dinámicos, que son los que hoy están permitiendo que la economía de México sea muy estable, como son el sector automotriz y autopartes, el sector aeroespacial, eléctrico, electrónico y químico. Y después tenemos sectores emergentes, que son la biotecnología, el farmacéutico, tecnologías de la información e industrias creativas. La intención de este Plan Nacional de Desarrollo y de la fusión con clústeres es dar a nuestros sectores maduros productividad, a nuestros sectores dinámicos apoyar desde gobierno para que sean mucho más competitivos de lo que actualmente son y a los sectores emergentes incentivarlos y atraerlos. Entonces es mucho más posible que como gobierno demos incentivos y beneficios para atraer a sectores emergentes que para atraer a sectores maduros o dinámicos que ya están instalados en México. Este tema de clústeres lo hemos hecho principalmente fomentando estos sectores dinámicos y emergentes y particularmente a siete sectores dentro del cual la automotriz es el que ha dado mucho mejores resultados en cuanto a tema de dispersión de los clústeres. Tenemos ya más de diez estados de las 32 provincias que forman México con clústeres automotrices. Estos clústeres mucha gente pudiera pensar por qué ubicarme al lado de mi competencia y lo que más ha dado este tema de clústeres es no competencia sino complementariedad y el poder luchar contra algunas deficiencias naturales de los mercados que estando todos juntos lo manejan mucho mejor. El tema clúster, cómo lo manejamos y por qué lo ha hecho competitivo. No podemos imaginar un clúster sin la triple hélice y esta triple hélice son las empresas, es la academia, universidades y centros de investigación y somos gobierno como impulsor y como herramienta para fomentar que estos clústeres operen. Y bueno, ahí retomo un poco el tema del Consejo México-Estados Unidos para Emprendimiento e Innovación que es MUSEIC, del cual comentaba Mario. Este consejo se crea en 2013. En enero de 2013 en México se crea el INADEM, que es el Instituto Nacional del Emprendedor. Este instituto busca fomentar e impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Y únicamente cuatro meses después se crea este consejo, el cual complementa la creación del INADEM en cuanto a crear políticas de Estado y beneficios para que las empresas, tanto estadounidenses como mexicanas, puedan recibir las ventajas y la cooperación y la experiencia, tanto de un lado como el otro. Es decir, a través de MUSEIC se está creando un clúster que no ya es nada más nacional, sino es internacional. La intención es que las empresas de Estados Unidos se complementen con las de México y viceversa. Y esto reafirma un poco la teoría de que en un futuro no muy lejano, la competencia comercial no va a ser entre países, sino que va a ser entre clústers especializados. Entonces, tenemos que hacer como empresas y como gobierno la labor propia para poder proveerles estos temas. MUSEIC está trabajando particularmente en tres temas que son importantes y que me gustaría compartir y que son los que yo creo que podemos replicar para que operen en la Alianza del Pacífico. El primero es la iniciativa de manufactura inteligente. Esta iniciativa lo que hace es analizar las necesidades de las empresas instaladas en la frontera de tal manera que como gobierno podamos dar aquellos incentivos a las empresas para que la manufactura fluya entre las empresas de la frontera de manera mucho más inteligente y con mucha más innovación y no mantenernos en el tema textil únicamente como principal uso de nuestras manufacturas. Después, el segundo tema que tenemos es la iniciativa I-Corps, la cual es muy interesante porque ayuda a los investigadores a que continúen su labor de investigación y promueve que estas investigaciones sean relacionadas con las industrias que así lo necesiten y que estos investigadores vendan de manera independiente sus análisis a las empresas que formen estos clústeres. Así, apoyando nuevamente la triple hélice entre empresa, academia y gobierno como ente que fusiona estos intereses. Y el último es el grupo de clústeres regionales, en el cual se hace un mapeo de los clústeres que existen, por ejemplo, entre Monterrey y Saltillo, que son ciudades fronterizas con Tijuana, Mexicali y San Diego, de tal manera que los incentivos que ofrece por parte de México la Secretaría de Economía y por parte de Estados Unidos el Ministerio de Interior de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, sean una elaboración de políticas públicas, desarrollo económico y atracción de inversión relacionada y en beneficio de las empresas de ambos lados de la frontera. Es decir, que el incentivo que México da se replique con el incentivo que Estados Unidos da, sin importar si te estableces en San Diego o en Tijuana. Los beneficios serían prácticamente los mismos. Así más o menos funciona el MUSEIC, yo creo que es un modelo totalmente replicable y lo que tenemos que difundir desde el punto de vista de ProMéxico al interior de la Alianza para que esto funcione es la triple hélice. En la triple hélice va a ser muy difícil que lo podamos implementar. Muchas gracias. Sí, es por eso que traemos a la mesa estas experiencias que tienen los países, en este caso específico de México, porque lo vimos nosotros en la Alianza la semana pasada y nos pareció algo que debemos como países en Alianza tratar de replicar y ponerlo en parche en cada uno de nuestros ecosistemas industriales, de innovación y que podamos ser mucho más competitivos a nivel global. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, ya siendo la hora muy avanzada, quisiéramos desarrollar un panel mucho más extenso con cada uno de ellos por las experiencias que tiene cada país en diferentes segmentos, en especial lo que menciona Daniela, la triple hélice. Nosotros ahorita estamos muy concentrados en el tema empresarial, pero ¿dónde está el tema de ciencia? ¿Y dónde está el tema de la inversión que necesitamos también para manejar esta sostenibilidad del comercio peruano? Es ahí donde la Alianza del Pacífico nos está apoyando muchísimo, porque finalmente es un foro en donde tratamos de replicar las mejores prácticas de las instituciones que están desarrollando todos los temas que traen competitividad a los peruanos, especialmente en el sector empresarial. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de alguno de ellos para ir cerrando el panel y el foro. Bueno, muchísimas gracias a todos acá presentes, a Verónica, a Daniela y a Alberto por su experiencia brindada hacia nosotros y por la especificidad en los detalles de los instrumentos que están manejando para promover esto lo que queremos nosotros, el fortalecimiento de las empresas y la competitividad de las empresas de Alianza del Pacífico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.